Todo está soldado Hemos visitado 11 países Los bolos llenao Hemos estado por todos los lados Todo bien cobrao Cada fin de nos vamos por ahí Y está apagao Y está apagao Me miran por detrás Estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo Buena vida, mucho work Tengo todo, tengo Buena vida, buena vida Tengo Buena vida Cada fin de un bolo Nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles Nos vamos pa' London Estos van diciendo Que he tirado el money Yo grabo en mi casa Sueno international Internacionalis, Internacionalis, Internacionalis Internacionalis, Internacionalis, Internacionalis No me interesa si te va bien o mal Estoy ocupada que me voy a grabar Y en un par de horas ya tengo lo que se va a pegar Doing really fine, doing really fine Bien mirar por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo buena vida Mucho work, tengo todo, tengo buena vida Buena vida, tengo buena vida Cada pin de un bolo, nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' London Estos van diciendo que he tirado el money Yo grabo en mi casa Bueno, Internacionalis Internacionalis, Internacionalis Internacionalis, Internacionalis Internacionalis noch reunido en la noche Si no bouncing yлюдo Sonos en cent, nos vamos pa' wirklich Bien mi casa, tus negritos